Hola, soy Jacqueline Salazar, directora artística de la Corporación Ateneo Porfirio Barbajacó. Somos una entidad cultural de la ciudad de Medellín que desde 1994 está generando encuentros útiles con el pensamiento contemporáneo. Encuentros con ustedes, el arte y la cultura de Medellín, de Colombia y de Iberoamérica. El Ateneo es un centro cultural de pensamiento posible donde nos encontramos con muchas actividades artísticas y culturales. En este escenario ubicado en el centro de la ciudad de Medellín nos vamos a encontrar con el teatro, la danza, la literatura, el rock, el heavy metal, una cantidad de encuentros con artistas de la ciudad con los cuales queremos generar unas posibilidades distintas para nuestro desarrollo social, económico y artístico por supuesto. Nuestra programación es una programación diversa, divertida, divergente. Este es el escenario de la libertad para la creación. Aquí grandes artistas como el maestro Fernando Zapata, como Eliseo Zubiela, Mario Vargas Llosa y todos los rockeros de esta ciudad nos han dado su versión de una ciudad, una posibilidad para un crecimiento social que nos incluya a todos. La reactivación cultural de la ciudad ha sido fundamental para todos nosotros los artistas, la posibilidad de tener nuevamente en este escenario artistas de todas las áreas de la ciudad que necesitaban volver a vivir ese contacto con el público. En este proceso ha sido muy importante el acompañamiento del Consejo de Teatro, la Secretaría de Cultura Ciudadana, la Secretaría de Salud, Empresas Públicas de Medellín y en fin, todos los que de alguna manera nos ayudaron a volver a abrir las puertas de nuestros teatros. Soy Alberto Sierra Mejía, director de Teatro de La Guardilla Teatro y de Azul Crisalía de Teatro de la Universidad Pontificia Bolivariana. El grupo La Guardilla Teatro se crea en 1994 y hemos hecho por lo menos unas 20, 25 obras de teatro, a veces una por año, a veces dos por año. Nos caracterizamos por un teatro laboratorio en donde indagamos sobre todo sobre el personaje, la existencia del personaje como tal, la no existencia también del mismo personaje, el personaje en relación con el espacio, el personaje en relación con el cuerpo, con el tiempo. Y vamos desarrollando obras propias que hablan de temática social. Ahora que se reactiva el sector cultural, el sector teatral de la ciudad es muy importante porque volvemos a vivir, porque el teatro es pasión y como toda pasión tenemos que tener al espectador al frente y como toda pasión solamente es posible hacerlo boca a boca, cuerpo a cuerpo. Les invitamos a visitar el Ateneo y todas las salas y teatros de la ciudad. El teatro solo es posible cuando ustedes y los espectadores se sientan al frente en las butacas. Entre todos podemos lograr una verdadera reactivación económica y cultural para la ciudad que tanto queremos.